Ya preveíamos que iba a ser el partido más difícil por la entidad del rival y por las circunstancias climatológicas que se producían. Pues insisto, con un rival potente, adaptado al medio y nosotros sufriendo mucho con unas temperaturas bajísimas, el campo helado. Y nos ha costado sentirnos nosotros, en alguna fase hemos conseguido llevar iniciativa, pero ha sido un partido sin mucho control y eso se han aprovechado ellos para, bueno, en esas ocasiones que han generado, pues materializar alguna de ellas. Pero realmente era muy difícil hoy competir porque el frío que hacía y el campo como estaba, pues no nos beneficiaba para nada. Nosotros seguimos ahí caminando, ahora seguís sumando, la idea es sumar ya los cuatro, ganar los cuatro partidos y restan, evidentemente, es como siempre nuestra motivación y, bueno, sabiendo que además hay un rival enfrente que también nos va a hacer competir y no permitiéndonos cometer errores. Seguir mejorando, seguir trabajando y, bueno, seguir apostando por estos jugadores y por una idea que creo que es la que hay que hacer, es lo que hay que hacer y, bueno, convencidos de que además seguro que el próximo, cuando ya retomemos la competición, haya por marzo, pues seguro que estaremos también en mejores condiciones para seguir mejorando y compitiendo.